Deberíamos salir Cuando el sol ya se esconde Deberíamos cubrir Nuestro rostro sin nombre Tendremos que intentar Permanecer ocultos Deberíamos subir Algún coche oscuro Deberíamos entrar Por puertas distintas Y también procurar No dejar pistas Deberíamos medir A quien decimos algo Dentro del ascensor Que nos lleve hasta el cuarto Y una vez allí Entregar nuestros cuerpos El uno al del otro Sin miramiento Sin sentir la pasión Y las caricias Y los besos profundos Como morirá Deberíamos marchar Antes de que el sol salga Bañando con sus rayos Las calles Las calles al alba Pagaremos los gastos Con billetes usados Por miles de personas Por miles de personas Para no dejar rastro Y volverá Y volver a acoger Ese coche oscuro Que nos deja en la puerta De un hogar puro Donde nos espera El sentimiento El sentimiento De quien nos quiere Y nos da aliento Y una vez allí Entregar nuestros cuerpos El uno al del otro Sin miramiento Sin sentir la pasión Y las caricias Y los besos profundos Como morirá Sin mirarnos los ojos Y reconocernos Y saber que sabemos Que nos queremos Tanto siendo pareja Como desconocidos Nuestro amor es tan fuerte Y es el mismo ¡Qué bonito, ¿no? ¡Preciosa! ¡Preciosa! Venlo aplicando la canción de Keba Pues la canción va de Bueno, de estas típicas Relaciones de pareja De muchos años Que se convierten en Una carga de monotonía Y tal Y entonces buscan Alternativas Para hacer algo nuevo Cada día, ¿no? Bueno, pues hasta aquí Hemos apurado El último minutito El martes que viene Os espero aquí En Poesía Duarte A Tu Ves O Más ыпó No No